Y con las teclas morenas del amarillo, con esas teclas que nos hace suspirar. Esa marimba que nos hace llorar acá, no digamos allá en la Unión Americana. Allá donde se encierran en su apartamento y llega una mujer, la soledad. La soledad que siempre nos acompaña cuando estamos en ese apartamento frío. Y desde ahí lloramos. Muchas lágrimas vienen sobre nuestro rostro para recordar a mamá, para recordar a papá, para recordar a nuestra familia. Y recordar esos momentos lindos que hemos vivido con cada uno de ellos. Con los tíos, con los abuelos, con los hermanos y con toda la familia. Pero hoy, el mes es largo. El mes es el mes de la madre. No importa el 10. Todo el mundo dice 10 de mayo y no quiere faltar el 10 de mayo porque es el día símbolo. Es un símbolo el 10. ¿Pero será que el 11 no nos da de comer mamá? No, de todo. ¿Será que el 15 no nos da de comer? Todos. ¿Será que en octubre no nos da de comer? ¿Será que en diciembre no nos cura las enfermedades? ¿Será que en enero ella no vela por nosotros? ¿Será que en abril tampoco lo hace? No. Mamá tiene un largo trabajo. 365 días al año. Las 24 horas. Ese es el sencillo trabajo de mamá. Sencillo, ¿verdad? No. Ese trabajo no cualquiera lo hace. Hay muchas mujeres con todo el respeto de mi corazón. Hay muchas mujeres en la faz de la tierra. Pero son pocas las que se dedican con amor a sus hijos. Con mucho cariño a sus hijos. Con respeto a sus hijos. Con disciplina a sus hijos. Hay de todo. Y si no, vean a doña María lo que les acaba de decir. Hagan su casa. Cumpren sus terrenos. Administren su dinero. ¿Y por qué lo hace? ¿Será que porque no los quiere? A por lo contrario. Los ama. Y no los quiere ver en la pobreza. Si se fueron a Estados Unidos es para trabajar. Y qué bueno que Germán Tomás y María Celsa Tomás se están acordando ahora de darle un regalo a sus padres. Los felicitamos. Son hijos ejemplares. Muchos se van a los Estados Unidos. Ya no vuelven ni se acuerdan de sus papás. Saber si tenían papá o no tenían. Pero ustedes son todo lo contrario. Se están acordando de sus papás. ¿Y por qué es? Por los principios y valores que les han dado sus papás. Así es de que muchas gracias muchachos. Démosles un aplauso ahí con todo el cariño y el amor que se les tiene. Bueno, vamos a pedirle acá a don José que se haga un poquito para acá y que me dé tan sencillo. Bueno. ¿Está contenta, mamá? Sí. Bueno. Fíjense que acá sus dos hijos en este momento. Vamos. Le decía que en este momento a sus dos hijos. Dice. Ay, mamá linda. Mamá querida. Mamá adorada. Queremos decirte que nos perdones. Que nos perdones porque nunca te dijimos allá en la casa que te amábamos tanto. Nunca nos hiciste falta porque te teníamos ahí. Nunca te valoramos porque estabas todos los días con nosotros. Pero hoy que estás lejos, mamá, nos acordamos de ti y te pedimos perdón, mamá. Papá, también papá, perdónanos. Porque tal vez no te hemos valorado como papá de verdad. Nosotros hasta que sufrimos nos damos cuenta que tenemos en la casa. Así es de que mamá, perdónanos. Y te decimos que te queremos mucho. Igual a ti, papá. Te amamos. Nos haces falta. Y muchas gracias por los consejos. Así es de que aquí le mandaron esas florecitas con mucho cariño. Y por supuesto a usted también. Le mandan agradecer todos esos consejos y todas esas cosas que hizo en vida. ¿Está bien? Bueno. Y le mandaron un uso costal de saludos. ¿Qué tal? ¿Le parece el costal de saludos o no? Pero lo mejor son pesos. Muy bien. Pesan mucho por los nubos. Bueno, muy bien, don José. Él es bromista. Él es alegre. Es una persona simpática. Y le gusta bromear. Igual que Mario también. Mario ya estuvimos allá en la casa de Maximiliano. Y estuvimos por allá. ¿Cómo se llama el lugar? Sí, que me baja. Sí, que me baja. Así es de que ya estuvimos allá. Nos conocimos hace algunos años. Muchas gracias por su amistad, Mario. Que Dios lo bendiga. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Y ahora sí. Dice mamá y papá. Es el día de la madre. Pero como va a haber luna de miel. Entonces le mandamos su camita a mi mamá. ¿Hay o no hay? Bueno, aquí está su camita. Por favor, siéntese ahí. Siéntese. Acérquese a su señora. Súbase. Eso. Ahí estamos. Muy bien. ¿Le gusta su cama? No, 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 no me parece. No, no le parece. Yo tengo cama de hoja pino. Armadillo. Es todo armadillo, dice. Bueno, ¿y a usted le gusta su camita? Sí. No. Sí, chingada. Muy bien. Entonces tiene otro regalo ahí para ellos. Es eso. Muy bien. Y dice, bueno, ya tienen la cama. Ahora les mando otro regalo más. Así de que ahí está el regalo. Ese es para los dos. ¿Oye? No se vayan a pelear. Es para los dos. Bueno. Muy bien. Ahora dice, hay otro regalito ahí. Es el lic... Ahí ya está. Muy bien. Otro regalito más. Ya vio. ¿Y quiere más regalos? No. ¿Ya no quiere? ¿Y usted quiere más regalos? Gracias, hija. Ah, sí. Ay, pues yo lo agarro todo. Bueno. Sí. Yo lo agarro todo. Ah, sí, usted lo agarra todo. Muy bien. Muy bien. Y viene también... Sí, sí, por favor. Para que siga celebrando el Día de la Madre. A ver, ayúdenle ahí, muchachos. Ayúdenle ahí, por favor. No lo pongan ahí. Ayúdenle ustedes ahí. Eso. Y también... Eso. Ahí está. Y aquí le damos un pastel. No lo vayan a ir a hacer así porque lo va a ser pedazos. Lo va a ser pedazos. Ese es un pastel para todos, ¿no? Muy bien. Gracias, mi hija. Ahí está. Todavía va a ser pedazos. ¿Quieres más regalos? Regalos, gracias. ¿Quieres más regalos? Sí. Sí, ahora sí, ¿verdad? Me sentó. Bueno, muy bien. Entonces, mi papá dejó eso ahí y se vienen para acá. A ver, vénganse los dos, por favor. Muy bien. Ahora sí pone uno allá y otro aquí. Muy bien, aquí. Muy bien. A ver si nos entienden. Tenemos cinco segundos para quitarle el papel. Entonces van a ser como aquellos niños que están jugando rápido, rápido, quitan el papel. ¿Listos? A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué le fue? Eso, 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 eso. Rápido, rápido. Vénganse un aplauso ahí. Más rápido, más rápido. Ya ven que qué bonito se ven, ¿verdad? Qué bonito. Entonces ya le va a perder la cabeza. Bueno, las coronas allá. Bueno, muy bien. Ahí está su refrigeradora. ¿Le gusta? Sí. Sí. Es para los dos. La mitad cada uno. La cortan. Aquí veo uno se queda cortado. Y de arriba. Bueno, muy bien. ¿Están contentos? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, pues si están contentos, eso está bueno. Bueno, ahora dice que les manda una, su estufa de leña. ¿Le gustan las estufas de leña? Aquí está, ¿ves? A ver, aquí de este lado. De este lado más. Aquí, aquí. Eso. Ahí está su estufa de leña. Esa con dos leños arde. Y aquí está su chimenea, ¿ves? ¿Le gusta? Sí. También es para los dos. Cuando estén peleando, la mitad cada uno. Bueno, ¿está bonito, don Joven? Sí, 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 está bonito. Muy bien. Ahora, váyase para allá, mi mamá. Eso. Llévesela, llévesela, por favor. Eso. Ahí está. Muy bien. Y ahora dice, Papa. Tan guapo que te ves, Papa. Alegre. Eso nos gusta, mi amor. Y vamos a tener ese recuerdo, ese video, para recordarte siempre. Para que te recuerden los hijos, los nietos y los bisnietos. Entonces, ahora te mandamos ese ropero. Para los dos. Bueno. Cuando estén peleando, la mitad cada uno. ¿Le gusta ese ropero? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver qué otro, otra cosa falta. Aquí está. A ver, vénganse aquí a la sombra, porque aquí está. ¿Dónde los colocamos? Aquí. Venga, sí. Vámonos. Ahí está. Muy bien. Siéntense, por favor. Puro... Puro Gini Morales y la señora, ¿no? Pura Alejandra Matei. No, pero el Mario Matei no tiene mujer. No, pero el Mario Matei es el marido. Lo vi, Álvaro Colón y Sandra Torres. Puro Colón con Sandra Torres. Sandra Torres. Eso sí. Pero no llámate y es marido. Bueno, muy bien. Ahí están. Les gusta. Allá están los otros de tres. ¿Quieren probarlos? Vamos a probarlos también. Vénganse aquí, vamos. Ahí está. Vénganse aquí, por favor. Ahí está. Ahí está. No, ya Matei. Bueno, ya Matei. No tiene mujer. Bueno, ahí está. ¿Sí? Qué bonito se ve. ¿Les gustó? Sí. Vale. Muy bien. Entonces, ya le dimos su cama. Ahí está su cama para los dos. Una noche se queda usted, otra noche se queda él. Vale. Ya le dimos su regalo. Ahí está. Ya le dimos su ropero. Allá está. Ya le dimos su plancha. Allá está, mire. Y ya le dimos su ameblado de sal. Ya le dimos su refrigerador. Ya le dimos su otro regalo, que es una licuadora. Un su arreglo floral y un su pastel. ¿Estamos bien? Un rico pastel. Vamos. Muy bien. Eso. Así será. Muy bien. Ahora vamos a pedir, favor, que nos acompañe por acá para su hermana, Flora Tomás. ¿Dónde estás, Flora? Ahí está, Flora. Aquí está, hombre. Muy bien. ¿Tú eres la hermanita? No. Hermana. Sí, por eso. Hermana de Jeremia. La hija de Jeremia. ¿Y dónde están tus niños? No tengo yo. Ah, ahí está soltera. Entonces es una sonrisita para los gringos. Para que te escriban los gringos. Bueno, es que tus hermanos son muy celosos. Te van a agarrar de bucha.